El presidente Federico Franco en conferencia de prensa este lunes felicitó a la ciudadanía por la masiva concurrencia reflejada en las urnas además de la altura cívica durante el desarrollo de las elecciones generales. Asimismo celebró la incuestionable labor del Tribunal Superior de Justicia Electoral. Para el pueblo paraguayo ha sido una demostración clara a la región y al mundo de que la democracia en el Paraguay adquirió la adultez. La presencia masiva, la afluencia permanente de compatriotas en un porcentaje cercano al 70% para depositar sus votos sin ningún solo incidente demuestra a las claras la voluntad democrática del pueblo paraguayo. Quiero felicitar a la justicia electoral por la organización de este evento. La justicia electoral de hecho tiene antecedentes, tiene reminiscencia de ser una institución rectora en cuanto a la administración de elecciones no solo nacionales sino municipales. Y hasta este momento nunca nadie ha señalado algún error al trabajo de la justicia electoral. La persona del presidente, el doctor Alberto Ramírez Zambolini, a los miembros del tribunal y a los funcionarios de la justicia electoral, mis congratulaciones. Con imágenes de Fernando Altamirano informó Lorena Ponte para ABC TV.